¡Ay, ay, ay! Bonito Pino, te va, yo cinco, pero te estoy cantando Porque nace en tu suelo la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso quiero ser más Yo seguiré cantando, viva la justa, por ti no te va Me gustan tus mujeres, por eso aunque no te va Yo seguiré cantando, viva la justa, por ti no te va Me gustan tus mujeres, por eso quiero ser más Yo seguiré cantando, viva la justa, por ti no te va Me gustan tus mujeres, por eso quiero ser más Yo seguiré cantando, viva la justa, por ti no te va A ver, ya te manda Hermosa pavinciana, eres tutana de corta chica Con tus verdes palmera, te desplayera y eres bonita Hermosa pavinciana, eres tutana de corta chica Con tus verdes palmera, te desplayera y eres bonita Me gustan tus mujeres, por eso quiero ser más Yo seguiré cantando, viva la justa, por ti no te va Me gustan tus mujeres, por eso aunque no te va Yo seguiré cantando, viva la justa, por ti no te va ¡Esta, lesa, voleibol! Ya me voy, me despido, con mi guitarra me voy cantando Hay de con mi chilena, pa' la morena, que estoy amando Ya me voy, me despido, con mi guitarra me voy cantando Hay de con mi chilena, pa' la morena, que estoy mirando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no te va Yo seguiré cantando, viva la justa, por ti no te va Me gustan tus mujeres, y por eso aunque no te va Yo seguiré cantando, viva la justa, por ti no te va ¡Oh, no! ¡Fuerte el aplauso para la furia oaxaqueña! ¿Verdad? 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 ¿Verdad?